Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, yo soy InfoES y hoy venimos con el InfoES Responde Aquí abajo dejad las preguntas para el siguiente InfoES Responde Y nada, vamos a las preguntas Os recuerdo que estamos en el sorteo de esta tablet de la RG System Pro 3 Os dejo el enlace en la descripción para que podáis participar hasta el martes que viene, ¿vale? Podéis participar en el sorteo de esta fantástica tablet Vamos con la primera pregunta que la hace Eric Gil Martínez Hola, gracias por contestarme otra vez Me parece que hizo otra pregunta anteriormente ¿Sabéis de algún auricular donde podéis insertar una tarjeta SD para escuchar música Y que no haga falta estar conectado ni por Bluetooth ni por cable al móvil? ¿Es posible que sean in-ear? No de los que tienen diadema por encima de la cabeza Gracias por contestar Pues a ver, te cuento RG System, este que tiene en esta tablet Tienen uno que es, es, por aquí atrás se enchufa y es como una pulsera, ¿vale? Eso va conectado a la pulsera Entonces tiene como 4 GB de memoria Entonces ahí, pues, si cambien las canciones, te mira los pasos Eso es como para hacer deporte Pero, al mismo tiempo también tiene lo de, lo de, no sé, no tienes que estar con el móvil Te vale Luego, si no quieres pulsera, o sea, no quieres esa conexión Sony tiene unos también, no recuerdo el momento Te voy a dejar los módulos en la descripción También así de, para engancharse por detrás Que den su memoria Y, y puedes que Correr o hacer lo que te dé la gana Sin tener que tener el smartphone Eh, porque tienen su propia memoria En la descripción te voy a dejar unos cuantos enlaces Para, de Amazon Para, para estos Para estos teléfonos, para estos auriculares De música Sí que existen De hecho yo lo he buscado mucho Porque a veces quiero salir a dar una vuelta A escuchar música Y no quiero estar con notificaciones ni tonterías O sea, sí que, sí que existen Energy System tiene unos, Sony tiene otros Y, y te voy a poner enlaces de más, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Hugo Sie, 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 Ben, Liz Genio Bueno, genio figura Hago lo que puedo ¿Qué opinas de lo cambiante que es YouTube? Habrá trabajo para YouTube desde aquí a muchos años más Si te lo regalaran ¿Cuál usarías para uso diario? ¿El Moto Z Play o el G5 Plus? Gracias desde ya Pues te diría que ninguno de los dos Pero bueno, yo el teléfono que quiero y que me quiero comprar en breve Es el Nokia El Nokia El, 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 no A ver si lo acabo de decir El Samsung Galaxy A3 2017 4,7 pulgadas de pantalla Resistencia de agua y al polvo Puerto USB tipo C Asesor de huellas Todo lo que yo quiero, ¿vale? Y es el teléfono compacto De estos dos Pues a veces que no he probado de ninguno de los dos O sea, los he tocado, ¿vale? He seguido a un centro comercial He trasteado un poquito con ellos Siempre que voy a un centro comercial Empiezo a tocar todos los teléfonos que hay Y, o sea, bajo la barra de notificaciones Hago cosas Hago multitarea Hago un papel de fotos Siempre toqueteo un móvil No es una reviva No lo pruebo yo Pero, o sea, no es una No he probado aquí día a día ¿Vale? Pero de los dos a mí Que más sensaciones me ha dado Me ha gustado Es el Moto Z Play ¿Vale? Es un teléfono que me ha gustado bastante Por lo de los Moto Mod O sea, que me gusta más que el G5 Plus Nelson Alvaro Rojas Bringas Hola, soy de Cajamaraca Cajamaraca En Perú Y mi pregunta es ¿En la gama media china qué celular me recomiendas? De los que has probado De los que he probado En la gama media china Te recomiendo Meizu M3S Meizu M5S Xiaomi Xiaomi M Bueno, es que ese ya está muy antiguado Te diría el Mi4 O el Mi4i O el Mi4C Te diría Que terminarás un Es que tampoco me ha dicho presupuesto Porque claro Ahora mismo una gama media Por Ciento y pico O cientos euros Te metes prácticamente en un Xiaomi Mi5 O sea Te metes a ver el precio Y te metes en eso O sea que Te diría eso Los Mi4i me han gustado mucho Pero por 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 Lo bien que se maneja Flame Y porque solo tiene un solo botón Entonces Te acostumbras a tener un solo botón Es Toque para atrás Un poquito más presionado Home Y Y Presionado mucho Tu multitarea O algo así O no Y deslizar para arriba Es multitarea Entonces Se te hace como muy rápido Muy sencillo Entonces De hecho A mi me gusta ahora mismo más Meizu que Xiaomi Vale Entonces Te diría eso El Meizu M3S Me gustó mucho El Meizu M5S También es un teléfono Que te recomiendo bastante Esos dos te recomendaría Gian Fabio Rodríguez Da Silva Hola Miguel Felicidades por tu trabajo Muchísimas gracias Gian Soy un fan de tu canal Muchas gracias La pregunta es ¿Cuál móvil usas Tal uso personal Y por qué? Un saludo Bueno Como uso personal Está usado hasta bien poco El Nokia Lumia S35 ¿Por qué? Porque es Como he dicho en el video de ayer Es un sistema operativo Que me gustaba Y que me gusta bastante Alguna carencia de aplicaciones Pero es un terminal Que me gusta bastante Ahora lo tiene mi hija Y estoy usando un iPhone 6 Que me ha dejado Un amigo Y estoy usando ese Porque ahora no tengo Teléfono personal Y quiero comprarme El Nokia O sea Mejor de todo No Quiero comprarme El Samsung Galaxy A3 2017 Y te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene 4,7 pulgas de pantalla Y si tuviera menos pantalla Mejor Yo 4,7 o menos O sea A mí me gusta Tiene el gusto de teléfonos Pequeños ¿Vale? Tiene sesores de cuadradación En la parte frontal de abajo Tiene los botones Fuera de la pantalla Tiene una pantalla En resolución HD Que para mí es correcta Tiene un brillo bueno Tiene un sensor de huella Tartilla Que baja bastante bien Tiene un puerto USB tipo C Tiene resistencia A la huella al polvo Tiene Bluetooth O sea La capa para mí es correcta O sea El teléfono está bastante bien Y está en 245 euros Entonces Es el teléfono que voy a usar Ahora ¿Cuál uso? Pues uso el iPhone 6 Porque no tengo un teléfono Entonces es el último que estoy usando No tengo ningún teléfono O sea Me voy a dejar un teléfono Y lo utilizo un poco Pero Mío personal El iPhone 6 ¿Vale? Aida Y te busco un sustituto Para mi S6 Edge Necesito una muy buena cámara Mucha batería ¿Qué me recomendarías? Alguno que no Alguno que no S7 o S8 A5 2016 A5 2017 Si no quieres un S7 o S8 Buena cámara Buena batería Bonito Buen diseño Asegurador de guayas dactilares El 2017 Tiene el puerto USB tipo C Y tiene resistencia al agua Pero Os digo sinceramente A mí el 2016 No es que me gustara más Es que para mí me va mejor Yo no he notado la diferencia En la cámara Yo creo que es pequeño No sé Seré yo en mi mente Pero yo creo que La cámara del A5 2016 Es mejor que la del A5 2017 O por lo menos Por lo que yo he probado Claro El A5 2017 Tiene Porto USB tipo C Y resistencia al agua Si es por esas dos cosas Pues sí Si no A5 2017 16 Te diría ¿Vale? Francisco León Navarro Dice Esta pregunta es esencial Y creo yo para la Esta pregunta es esencial Creo yo para la mayoría Que hemos estudiado Sobre todo Los que vivimos En esta región del mundo En Sudamérica ¿Qué móviles tienen Todas las bandas 4G mundiales Y en especial Si son doble SIM Agregando a esta pregunta Surgen estas ¿A qué se debe Que las empresas Sobre todo las grandes No incluyan Todas las bandas Tanto en 3G Como 4G sus equipos Voy a parar un inicio aquí ¿Qué móviles tienen Todas las bandas? Pues los móviles chinos Suelen tener Casi todas las bandas Los móviles chinos Porque claro Quieren abarcarle A todo el mundo ¿A qué se debe Que no estén Todas las bandas? Porque claro Yo estoy en su mercado ¿Para qué hacen esto? Si yo saco Todas las bandas En todos los teléfonos móviles Si imagínate Que Samsung Galaxy S8 En China O sea O en India Que es un país Que envía el desarrollo En vez de Vario 800 euros ¿Vale? 600 Hablo con una empresa De India Me compro el teléfono Allí Y me lo exporto Y aunque me cobren 40 euros de aduana Me ha costado El teléfono 640 euros En vez de 908 Y me ha costado De ahorrar 300 euros ¿Qué hago? Limito las bandas Entonces el teléfono Suelo usarlo En esa región Para que no haga Para que no haga este tipo De exportaciones Fraudulentas Exportaciones hay Pero me refiero a exportaciones Yo compro en China Y claro Ahí no pago aduana Ni pago impuesto Ni pago IVA Claro Luego te llega aduana Si te para Y te mete el palo Que te pega Porque te ha saltado Todos los procesos Y recibimiento Y es por eso Que lo hacen Influyen también También incluir Las bandas 3G o 4G Como el procesador Si A ver Hay procesadores Que Que Hay procesadores Que corren Como pasa con Samsung Que Exynos para Europa Y Snapdragon para América Según las bandas Pues el procesador Va Va con una banda Va con otra Es que es un conjunto De todo La memoria El teaser El procesador Pues puede correr Una banda Pueden hacerlo para todas las bandas Por supuesto Pueden hacerlo para todas las bandas ¿Le interesa? No les interesa ¿Vale? Ya que por ejemplo Xenia Mi Redmi Note 4 Con Mediatek Difieren las bandas Con el Redmi Note 4 Con el Snapdragon Bueno Miguel Gracias por tu ayuda Que puedas brindarme Saludos desde Lima Perú Y desde Y desde Y desde El primer Balneario de Perú Ancon Donde creo que yo Si pruebas Donde creo yo Si pruebas el ceviche El ceviche Que se prepara acá Que me harás tu opinión Del que mencionaste En el video anterior Muchas gracias Francisco Ceviche Es que no me acaba de convencer Por el tema De que es un poco agrio Que pica un poquito No es que esté malo O sea No es que yo diga No me gusta Me gusta Pero no me acaba De convencer mucho Vamos con la segunda pregunta Que hace Anime Edition Hola Miguel Tengo una pregunta ¿Crees que te va a esperar A que Microsoft Saque algo Un 2D Mobile O definitivamente Ya me tengo que retirar Pues a ver Si habéis visto el video De anterior Que saqué ayer Pues te tienes que retirar Prácticamente No pienses en Quédate con el teléfono Que tienes Y a no ser que saque Alguna Surface Phone Alguna cosa Si tu teléfono te va bien No cambies Si ya empieza a fallar Ya tienes que ir prestando Otro sistema operativo O IOS O Android En el que quieras Porque Ya la muerte está Prácticamente Dicha Cristiano Dice Hola Miguel Saludos desde Perú Joder Si que tengo gente de Perú La verdad es que Perú es un país Que me gustaría visitar Un país que Eh bueno Por cierto Topes de gama Están en Perú Ahora Carlos y Yauma Quisiera saber ¿Cuál es tu opinión Sobre las pantallas infinitas? Esto Chorradas S8 LG G6 Mimis Divido que A ti te gustan Los botones Fuera de la pantalla Mira las pantallas infinitas Es un timo Es un timo Es Tengo que una super pantalla Pero luego no hay contenido Para esa pantalla Estás todo el rato Con una franja arriba De trabajo O sea al final Estás con menos pantallas Samsung Galaxy S8 5,7 pulgados 15,8 pulgadas de pantalla Te vas a jugar un juego A ver un video de Youtube Y se cortan las pantallas Al final se queda con 4,9 pulgadas de pantalla Esto es que al final Tengo menos pantalla Que la que tendría Con un 5 pulgadas de pantalla Nada Es un timo Es un timo O sea Que me estás diciendo Que ahora todo el contenido Que se está grabando Esto en Youtube En vez de 19 Lo vas a grabar En ese contenido Que ahora todas las televisiones Que tenemos en casa Se van a cambiar De De En ese formato Es muy bonito Aparte que yo quiero Coger el teléfono Y cogerlo Coger el teléfono No tener que estar Aquí en el borde No puedo cogerlo Tengo que cogerlo Por detrás A mi no me gusta nada Y además Yo quiero los botones Fuera de la pantalla No quiero ningún botón Dentro de la pantalla No es que no se hacen Capacitivos Que es un vibrador Que no me conté películas Los botones fuera de la pantalla Y punto No me conté historias Y eso te voy a tirar Adelante Eso de atrás En la esquina Donde tienes que ir al mundo Muda Tienes que tener el dedo Ahí de De Y ti En teléfono Mi casa Telefono Para que te llegue Ahí el dedo Paso Dani X K R X Hola Me encantan tus vídeos ¿Me recomiendas El Moto G5 Plus? Pues no lo he probado Pero bueno Parece que es un buen teléfono Aunque Claro Es que no sé Donde me escribes Si me dices Desde Sudamérica Pues sí que te lo recomiendo Si me dices Desde España O desde Europa Te recomiendo Un BQ Los BQX Estocas Están bastante bien Incluso el BQM5 El El Esto es el El ¿Cómo se llama? El Plus o algo así También Están bastante bien Nada Los BQ me dan como mejor asociación ¿Vale? Y ya está Tienes más preguntas Ya he contestado todas las preguntas De este Info Responde Dejadme aquí las preguntas Para el siguiente Info Responde Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego